Si supieras Que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Y ahora si me ves ni me preguntes Que si te quise ya no te quiero Te quise mucho, cuanto te quise Hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque ella es buena y tú sigues siendo la misma Me pide, pide Que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Un amor no se olvida fácilmente No puedo de mi mente separarte Te amaré Vida mía eternamente He de ser Un esclavo Para adorarte En pensar En pensar Solamente En olvidarte Me dan ganas De llorar Y de besarte Si pasas Si pasas Por el mundo Sola y triste Acuérdate De mi Por un momento No olvides No olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y Que te adora Eternamente Perdóname Mujer Mi ruego es un deseo Perdóname Perdóname Si tú desde él Me presiste Perdóname Mujer Porque es muy triste El vivir Abandonado Y sin amores Señora Perdóname mi franqueza Espero no te ofenda Pero que hermosa es usted Señora Usted me ha deslumbrado Usted me ha fascinado Por su manera de ser Señora Usted me ha deslumbrado Yo siempre había soñado Un día ser amado Por alguien como usted Yo sé que es un pecado Desearla como lo hago Maldigo mi destino Y envidio a su marido Por ser dueño de usted La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado A ganar y a perder Con usted me ha ganado ¿Qué le vamos a hacer? Señora Yo siempre había soñado Yo siempre había soñado Un día ser amado Por alguien como usted Yo sé que es un pecado Desearla como lo hago Maldigo mi destino Y envidio a su marido Por ser dueño de usted Páñe, 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 páñe ¡Gracias! Música La vida me ha enseñado, a ganar y a perder Con usted me ha ganado, que le vamos a hacer Señora, yo siempre había soñado, un día ser amado Por alguien como usted, yo sé que es un pecado Desearla como lo hago, maldivo mi destino Y empillo a su marido, por ser dueño de usted